kit señores ahora de francia vamos a ir con la primera y segunda división arrancamos con el la fecha de la pizarra camisetas local visitante alternativa visitante y alternativa del auxer vamos con el angers y el mónaco local visitante y alternativa local visitante y alternativa del mónaco el equipo del principado clermont foot dentro local y visitante alternativa local visitante el oriente del nantes local y visitante de alternativa camisetas del oriente y el nantes local y visitante camisetas del nantes para fifa 23 el libro del montpellier y local y visitante y alternativa un peli local alternativa local visitante y alternativa pasamos del marsella y el niza local visitante y alternativa con alexis sánchez local visitante y alternativa del niza olympic de lyon y el psg olympic de lyon linda camiseta las tres me gustan del lyon sobre todo la visitante la visitante y lo tenemos ahí con neymar local visitante y alternativa la que no me gusta es la alternativa pasamos el lens de estrasburgo local y visitante alternativa del lens con el 8 local visitante y alternativa del estrasburgo está el 3 y el reims local visitante alternativa visitante alternativa local visitante local visitante local visitante del toulouse para fifa 23 vamos a ir a la segunda división el amiens y el sanetien local visitante del amiens local visitante del sanetien que se fue al descenso de la bordeaux y el norte a local visitante 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 y visitante el link basamos en la ni si el mets mets en segunda división local visitante del equipo francés soy yo soy yo soy yo y así pasa de bravi nims ahora bueno linda linda dos camisetas me gustan las dos camisetas local visitante del nips pero me gustó una de la jape parís fútbol club y el pau parís fútbol local visitante local visitante el pau local visitante un equipo de sudamérica la camiseta que viene y run wing de rodes local y visitante local y visitante mucho amarillo rojo equipos en francia en los clubes esta está buena las dos rojas están muy buenas las dos rojas están muy buenas el pastilla y el local visitante local visitante local visitante local visitante local visitante y todo esto viendo los jugadores genéricos con el pelo con ese pelo nuevo que tienen en fifa 23 la verdad que se ven muy bien las caras genéricas local y visitante del valenciennes señores hasta acá llegamos con las dos divisionales de francia muy lindas camisetas y nos estamos viendo en un próximo vídeo nos olviden dejar su like compartir con suscríbete al canal y estamos con mucho más contenido de 23